hola que tal amigos de la vida en el rancho como estan? miren en vivo pruébala como estan? estamos aqui en la huacana aqui en el restaurante de nuestra amiga Berta se llama el columpio obviamente esta pasando el columpio esta bien buena? mira se va a agarrar un camaroncito la señora esta grandote los camarones ahora me toca a mi ahora me toca a mi amigos de la vida en el rancho esta buenisima si te acabo de hacer la leche que pedi? yo pedi unos camarones panzones no no esta tan grande yo antes se me antojaba tambien un aguachile pero a ver saludos chiquibaby saludos buen dia hola que rico yo quiero provecho pues vente cuando vengan a la huacana de verdad esto es uno de los lugares que no pueden dejar de visitar restaurante familiar el columpio la musica esta a buen nivel te dejan oir lo que dicen la gente todo esta chido y luego aqui tenemos el rio al pie la vista al mar hola gracias te refiero la servillita? si porfa gracias 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 ya llegaron mis camarones son camarones panzones dice graciela díaz provecho willy saludos a digna saludos chala dice yesenia ramirez hola willy provecho gracias chiquibaby y por donde esta pues esta justamente creo que esta es la colonia Ernesto chiquibaby estan hace cuenta por toda la por la calle esta que del hospital viejito toda esa calle desde la iglesia hasta llegar al columpio bajas el columpio y pasando el columpio esta aqui el restaurante se llama restaurante familiar el columpio pero esta buenisimo todo osea vamos en la michelada y se siente todo bien bueno cuando llega uno osea ademas ademas la atencion que te dan es muy es muy buena llegando te dan una tostada de surimi con camarón como para que vayas picando al centro ademas de que te ponen este pues las tostadas verdad tostadas y totopos salsas tortillas porque yo pedí tortillas y son hechas a mano dice mi tía Leti saludos hermanita chula dice Graciela y la dieta Graciela todo esto es de dieta los camarones a pesar de que a la gente que tiene colesterol le hace daño los camarones es de las carnes mas magras que existen mmm dice Chiquibaby oh ya se dice yo quiero ir ahi dice mi tiana si tiana es la proxima parada cuando vengas para aca nosotros no habiamos venido pero ahora que nos invitó el señor Reinaldo uy ya que dice se ve bonito el lugar si esta bonito esta bien bonito y te digo que tiene miren desde alla mesas todo esta este bien limpiecito esto como con agüita para la para que no este haciendo calor y alla tiene vista al a la vista a la de esta al arroyo al rio el 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 Dice Itzi Díaz Un saludo al que asa Y a las trabajadoras Y a la más perra de perras Itzi Itzi García Itzi Pero ¿Cómo va a conocer a la más perra de perras? Cecilia Se miran muy ricos provechos Saludos desde Guadalajara Dice Cecilia Saludos hasta Guadalajara Cecilia Con una cerveza bien fría Pues no hay cerveza Pero si hay enchilada bien fría No, si hay cerveza Obviamente si venden cerveza Este se ve delicioso todo Provechito Si Chiqui Baby Está bien bueno Esto ya les dije Que era más Son camarones panzones Son como camarones Envueltos en queso Oaxaca En chile morrón Y había otra cosa ¿Qué era el otro? No sé Tocino Tocino Camarones Asados Asados Sí ¿Qué es lo que se llama? Sí 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 Igual por aquí El señor y el dueño Acaban de hacer un caminito Aquí está Luego Aquí abajo Están 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 Para ir hacia el río Y acaban de hacer Este es como un salchito Para que la gente Están en un futuro Ajá Ahí está Y acaban de tomar Y se acaban de tomar El cierre Lo que hago Está Están 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 Ah O sea Para que de aquí Se pueda ir para allá Ajá Gracias Gracias Miren la señora Ya viste A ver Oh amigos Miren Están haciendo un caminito Para que Para bajar al río Y allá están haciendo Un pocito Para que los niños Puedan bañarse Ahí un ratito Pero así todo Con palitos Y Perrón Dice Ramiro Solorio Pacheco Para que le digas A mis papás Que vayan a comer Ahí Si Díganles Está bien Bueno Provechito Dice Antonio Ramírez Vaca Saludos A mí Se me antojó Lo que está tomando Mi hermana De estar bien Bueno Eso Gracias por el saludo Lo escuché en vivo Y en directo Dice Itzi García No de nada Itzi Que bueno que estés viendo Saludos desde Colombia Dice Joaquín Zaragoza Itzi Te mandé saludar Te mandé saludar Carlos Daniel Huerta Y dije Un saludo a la más Perra de perras Ah muy bien Ya Hola Willy Ya me los antojaste Se ven ricos Los camarones Panzones Saludos Por bechito Pues vamos a ver A que saben Olga Pedral Saraceli Bueno Joaquín Me gusta Con tortilla Está bueno Igual le hubiera aguantado Un poquito Más No Ya sabes Para el otro Yo también Lo sentí Tantico Pues no sé Cómo Pues seguramente Le puedo poner aquí Aguacate Lechuga No me da vergüenza De que en público Ustedes dicen No sabes cómo me pones Esa es lo que me da Otra casa ¿No? Ahí Salsa Un jitomate Para la dieta Y Que más Salsita de aceite También para la dieta Hola Willy Le provecho Saludos Buen día Buen día Fabiola Bueno ¿De qué regalesas? Sí Ya que Ya Se quitan el palillo Muy bien Entonces Estás en el pato También Buen Mmm Está buenísima Está buenísima Está gustando el patillo Sí, lo voy a traer más tortillas. Creo que le puede traer un poquito más tortillas. Si, si gustan más tortillas, le traigo más tortillas. Si, le traigo más tortillas. Si, está bien. entonces les traigo otro que necesito de nuevo, para tortillas, no con ese nada más si le traigo más tortillas, ok, comparte Willy mandale saludos a Cecilia Cortés y a Fabiola Rodríguez y arriba Callaco saludos a Cecilia Cortés y Fabiola Rodríguez un saludo para doña Juana y para Licho y para el patrón saludos a todos Itzi García, no me saludaste a mí, dice Casandra Rendón hoy pues Itzi se está pasando Casandra hay otra que dice hay otra que dice, todos colosos, todos rabones dice Matilde, cuando vaya para la Huacana voy a ir a comer mariscos a ese lugar está buenísimo, está bonito Matilde está buenísimo, además de todo el ambiente está bonito la idea que tienen de que podamos bajar al río imagínense, se comen su comida y después puedan bajar a bañarse un ratito con gallos jugados, el baño de a Pachigán gracias Matilde, está buenísimo y me dicen el tujado gracias gracias saludos Macy Queen, Geraldini ay no está picocito dice un saludo para mis amigos del alma, mi hermana Casandra Rendón saludos a Casandra Catalina Andresa, hola aprovecho, saludos está buena el aderezo dice saludos a doña Berta Paz y a Toño de ahí del restaurante El Columpio 100% recomendado sí 200% recomendado dice que tú estás comiendo son camarones asados y tienen guarnición y Reinaldo pues está comiendo filetito filete asado también con coquita saludos y provechito dice Vanessa Liu muchas gracias amigos pues me despido acuérdense que cuando vengan a La Huacana no se les olvide visitar Berta Paz se llama ¿verdad? aquí el restaurante de Berta están ubicados en la calle toda la calle del hospital viejo llegas al Columpio lo subes y aquí subiendo se llama restaurante familiar El Columpio para que vengan y de verdad está buenísimo muy buena atención muy buenísima la comida y todo lo que andan haciendo para que uno más a gusto pues es lo mejor nos vemos en el próximo video y por aquí los esperan probar estas delicias nos vemos amigos en el próximo video los dejo con esta imagen de mis panzones de Reinaldo y de la señora Larios muchas gracias por estar viendo aquí no le mandé el saludo chiqui oh ya perdóname chiqui saludos también a mi esposo José Lito y el saludos José Lito que le encanta saludos José Lito y a todos los que están viendo también saludos nos vemos en el próximo video y aprovechando que estoy en parte de su colonia saludos a toda la borredad del Ernesto y el saludo Gracias por ver el video.